En el día de hoy vamos a ir jugando cara a cara con el mejor pool del evento de héroes nacionales en el FIFA Mobile. Y para eso estamos en cara a cara con nuestro rival con su nombre impronunciable, pero no importa. Primero que nada les quiero pedir las gracias por los mil subs. La verdad nunca creí llegar tan lejos. Esta es hora de ustedes, así que les digo muchas gracias, muchas gracias. Y su equipo, su equipo es muy, muy, muy chitado, pero no importa. Vamos, tiki, taka, tiki, taka, tiki, taka, tiki. Varela, 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 Ibrahimovic, jalan, jalan, jalan y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Kulusecki, Kulusecki, corre, 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 es gol, es gol, es gol, es gol, es gol, 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 gol de Kulusecki. gola roba niños roban ellos no 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 al centro no 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 marca de centro y no marca de centro siempre es lo mismo siempre lo mismo en este juego siempre lo mimos siempre lo mismo siempre lo mismo no se pueden comer ese go no se pueden comer ese gol algo regalame el árbitro dale 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 quisa aquí está Commission que bonito que Que bonito, que bonito. Chiesa, 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 chiesa. Chiesa, chiesa, chiesa. Chiesa, chiesa. Su brazo. Gol. Gol. Le chiesa. Gol le chiesa. Gol le chiesa. Gol le chiesa. Antes de terminar la primera parte. Gol le chiesa. Dos a uno. Dos a uno. Corre, Llorino. Bonucci. Corre, Bonucci. Corre. Oh, y Donnarumma. Donnarumma. Sácala, sácala. Jalan, jalan, jalan. Jalan, 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 jalan. Corre, corre, corre. Di Lorenzo, Di Lorenzo. Corre, 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 corre. Devolviéndole el centro. Jalan. Gol. Gol. Gol de Erling Brog. Jalan. Devolviéndole el centro. Como nos hicieron el primer gol. Goles que te hacen, goles que les hace. Así estamos a mano. Gol de Jalan para el 3. Pégale. Kulus así, Kulus así. Ay, me cachis en la mar. No, 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 no. Bonucci, corre, corre, Bonucci, corre, Bonucci. No, 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 no. Al centro, al centro. Bien, Jorginho. Bien, Jorginho. Ala va, sácala. Sácala, vaya. Sácala. Odegaard, Odegaard. Ibrahimovic. Jalan, 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 jalan. Corre, 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 corre. Y nos vamos, 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 y nos vamos. Jalan, jalan, está loco. Está loco, Jalan. Dan un gol. Gol. De Erlingbrock, Jalan. Cuando quieras, árbitro, cuando quieras, cuando quieras, acábalo. Cuando quieras, cuando quieras, se acabó. Se acabó el partido. 4 a 1 contra el Acre. No sé cómo se pronuncia. No sé cómo se pronuncia, pero acabamos. 4 a 1, goleada, con dos goles de Jalan. Uno de Kulus así y uno de Ciesa. Increíble. Y bueno, gente, espero que les haya gustado. Y como es costumbre, voy a mandar saludos. Un gran saludo para Joaquín Vallejos. Otro buen saludo para Denis. Otro buen saludo para Estebas. Otro buen saludo para Idris Elis. Y por último, un gran saludo para Elvisha. Y eso sería todo por hoy, gente. Espero que les haya gustado. Si te gusta mi contenido, solo tienes que darle like, suscríbete y activa la comanita. Que eso me ayuda un montonazo. Y recuerda que si quieres un saludo, solo tienes que comentar en este video. Y en el próximo, con gusto, te saludaré. Nos vemos hasta la próxima. Chao, gente. Chau.